Para que no te confundan, que se lo voy a cantar, que es sabroso y sencillo, y dice Llegó la regla, llegó la regla, llegó la regla Llegó la regla Llegó la regla Y para otro mundo, esa es la noche la que tiene salvada Para que no te confunda, no sé cómo voy a cantar Los amos y sus ríos, el vice Y para otro mundo, esa es la noche la que tiene salvada Los amos y sus ríos, el vice Y para otro mundo, esa es la noche la que tiene salvada Y para otro mundo, esa es la noche la que tiene salvada Los amos y sus ríos, el vice Los amos y sus ríos, el vice ¡Ay! Los amos y sus ríos, el vice